Pues bueno, un poco nerviosas, ¿a que sí? Porque es algo nuevo. Llevamos todo el año preparando esto y ahora ha llegado ya el momento. Enfermería. Pues voy a privada, así que es sin nota, pero aquí necesito casi un 10 o 10 y pico, con mucho. Sí, sí, al principio unos nervios todas reunidas aquí que hemos quedado y luego ahora ya más tranquilas, pero ahora ya nerviosas por el siguiente y a ver cuándo acaba. Tres días de nervios máximos. Sí, sí, eso sí. Todo este esfuerzo va a tener una buena recompensa. Esperemos. Y espero que bien, ya veremos a ver, porque esto tampoco sabes nunca. Depende de quién te toque corregir, la ortografía también depende de quién te toque corregir, es muy subjetivo también. Nada, no necesito nota, así que no. Luego pues había pensado en hacer una ingeniería, estudiante industrial, industria electrónica automática, ahí andamos a ver, porque tampoco sabes luego la banda de tirar. Tampoco sabes que tiene salidas, ya sabes. Diseño de interiores. No necesito ninguna, la verdad, pero bueno, prefiero aprobar. Gracias. 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 Gracias.